Una obra muy esperada para la planificación del tránsito aquí en Merlo, que es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años. Esta es una obra para tránsito liviano, está proyectada una obra para tránsito pesado en la intersección de las vías a la altura de la calle Córdoba, eso va a ir un poco más adelante, hay un puente bajo a nivel pensado justo en el límite entre Ituzaingó y Merlo, en la calle Acevedo. También con la provincia de Buenos Aires articulamos que el límite con Morón y con Ituzaingó sea pavimentado en su totalidad hasta la ruta 1003. A pesar de la pandemia, el gobierno nacional en conjunto con la provincia, con los municipios, con funcionarios como Martín, se las ha ingeniado para trabajar muchísimo con obras que van a transformarle la vida a millones de personas en el país. Aquí a decenas de miles. Estar junto a un intendente que todos los días trabaja para lograr beneficios para sus vecinos, él transmitía el beneficio que va a traer en términos de movilidad para los que utilizan autos, para los que andan de forma peatonal. Digo, la verdad que en el caso nuestro, en la administración de trenes, lo que buscamos también es generar una mejor frecuencia en cada uno de nuestros servicios ferroviarios que los merlenses que suban al tren para llegarse a esta capital o cualquier localidad del conurbano oeste a través de nuestras vías lo hagan en forma más segura, con mayores velocidades, con menor riesgo y eso es lo que estamos buscando con esta construcción. Y como decía Gustavo, en pocas semanas tomamos un compromiso que podamos tenerlo en no más de tres meses, el puente ya instalándose, comenzando con la colocación de los módulos y de esta manera poder estar concretando una de las 13 obras que vamos a estar desarrollando con puentes de altura.